Nos iniciamos en este acto que tiene una profundidad cívica, social, cultural, pero fundamentalmente religiosa, que son las fiestas del Santo Cristo del Domingo. Pues, estimada, extrañable señora Cárdenas y todo su equipo, colaborando con ustedes, en el ayuntamiento de la Cinta de Cerdes, estimado compañero de Eugenio, también saludos hermosamente a todos los miembros que se deben saludar de la banda, porque hay alguno que no se deja saludar, ¿se acuerdan a ver? Bueno, querida comunidad cristiana, queridos todos los que nos acompañan en esta tarde, en esta noche, en la que nos iniciamos en esta fiesta tan estreñada. Para mí, de verdad, es una enorme satisfacción, una gran herida y un honor poder presentar al hombre conero de este año. Cuando yo era un joven de Bonesa, que tenía 28 años, recién salido del seminario, pues mi primer destino fue la Parroquia de San Gregorio. Allí llegué, medio asustado, en aquella primera parroquia, de los llenos de ilusión. Y aquellas primeras ilusiones, tuve la suerte de compartirlo con un grupo de jóvenes que trabajaban en Terno, y de una forma especial en el Colegio María Lucillano. Allí, en medio de, no creo que había al menos 60 jóvenes, había un joven también lleno de ilusión. Yo tenía 28 años, y él tenía 17 años en aquella época. Era un joven lleno de ilusión, listo, inquieto, muy culto, y se le veía el ilusión que tenía ya, por esto, de lo que nosotros llamamos la causa religiosa, concretada en la fe cristiana y en la catequesia. Ese joven es hoy el perdonero. Se llama José Carmedo, unido y morado. Allí, en la parroquia de San Gregorio, en el colegio de María Auxiliadora, fue madurando su fe, fue madurando su bautismo, y fue madurando también su vocación cristiana. Esa vocación que orientó por el sacerdote, y dentro de la Iglesia Católica, en esta elegante y de una actitud singular, que es la congregación de los padres adhesiados, seguidores de Don Borgo. Y allí se hizo el sacerdote. Tengo que decir, aunque yo sé que a él no le gusta, todas las cosas, todas las virtudes académicas y pastorales que embellecen la figura de esta persona y de este joven sacerdote. Es licenciado en estudios de cristianismo y en pedagogía por semilla. Es doctor en pedagogía, con una tesis muy importante para la vida de la Iglesia, crisis vocacional y escuela católica. Un análisis comparado entre Bélgica, Estados Unidos, Francia, Holanda y España, cuya tesis doctoral defendió en la Universidad de Sevilla con la máxima calificación académica, sobresaliente 1. Él ha sido coordinador de pastoral en el Colegio Salesiano de Cádiz. Director de los Colegios Salesianos de Alcázar de Guadalajara, en Sevilla, en Utré, también en Sevilla, en Triana y en Málaga. Ha sido vicario parroquial de las parroquias de San Juan Bocco, en Triana, Sevilla y Jesús Sobrero, en un lugar que se llama 3.000 viviendas, también en Sevilla. Es parroco de María Auxiliadora, parroco María Auxiliadora, en la barriera que está en Málaga 23, lo que llamamos nosotros, el parroquillo de Los Ángeles. Es profesor de pedagogía de los Salesianos, en formación de España. Profesor de Educación Moral en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Miembro del equipo del Grupo de Investigación de Educación Comparada, también en Sevilla, en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la misma Universidad de Sevilla, que trabaja como línea de investigación sobre la familia y sistema educativo en la Unión Europea y en el Norte de África, ese sector que le llamamos el más real. Miembro del Consejo de Barbadores de la revista Pedagogía Social, una revista interuniversitaria. Y en la actualidad es parroco de la Barroquia de Santa Catalina de Alejandría, en Ciudad Azpil, y director del Colegio Salesiano Sagrado Corazón de Jesús de la Guardia de la República. Es asimismo el prior de su propia comunidad salesiana, donde Miembro trabaja y dirige esta institución académica que es el Colegio de la Usación. Por tanto, estamos ante una persona adornada de bastantes cualidades personales y también pedagógicas y culturales. Es para mí un honor presentarle a José. Gracias. 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 las exolentes ángeles, muy ilustre, implícita, nobre y ocultadaria, solar de poetas. En nuestra ciudad ha sido brutal, bravo y valiente y luchador frente a las tropas cartellanas. Inés que mira, mujer generosa, que dedicó su casa y su vida a acoger los vivos, a los enfermos más abandonados de su época y además crea el primer hospital del mundo dedicado a educar las enfermedades de negras, la demanda de las doigas y el oro, Castilla, su trajo de México. Tomás Marín y Cubas, médico y autor de la historia de la conquista de las siete libras canales y llevo dos mejores compañías de Árabe, que envió e hizo fortuna y no se olvidó de su ciudad. Envió dinero para construir una escuela y para las obras de nuestra iglesia de San Juan Bautino. Silvestre de ella, cuyo escribir es pintor y es pintor, cuyas obras se encuentran en varias iglesias de nuestra iglesia. Gregorio Gil y Naranjo, autor de estudios históricos, climatológicos y patológicos de las cifras canales, fundador del Museo Canales, lugar que fue su casa, con su talento. Fernando de León y Castilla, diplomático, diputado, senador, embajador y grito, promovió la construcción del vuelto de la luz y el faldo de la palabra. A él se leen las negociaciones, a través de las cuatro montañas, se hizo congresar en chile de calma y guinea de material. Su hermano, Juan de León y Castilla, que realiza las obras de la carretera de Palma de Terde, Terde de Bastillo, Terde de Abueves y además el magnífico puente sobre el barranco real de Terde. Gracias a los flecos, escultor y apasionado del arte de origen, canales, artistas como José Alicidia y Lula Alicidia Blanco. Nuestra ciudad, también a finales del siglo XIX y principios de los XX, ha sido el lugar de nacimiento de los poetas Julián y Saúl de Torón. Montiano Caceres, Hilda Solano, Patricio Pérez Moreno, Luis Valle Mayor y Fernando González. Los que formaron lo que se han dado a llamar la Escuela Milita de Terde. La proximidad de sus casas y el punto con la bobesía y limita, probablemente los unió. Las fuerturas de la tercubia y la personalidad de Montiano Caceres, sin duda, fueron decisivas a la hora de su conducción cobertura. Aunque todos contribuyeron a desarrollar el buen mundo, por las lejas en nuestra ciudad, de algún modo hemos de reconocer el trabajo del Sábado de Torón y de Fernando González, como la cumbre de este movimiento. Que placer, que alegría da, cuando uno camina por nuestras calles y va mirando hacia arriba, las hackeadas, y en ellas podemos ver esto. Aquí nació el recordado poeta, o aquí vivió, perdón, aquí nació y vivió en el síl de poeta. Agradezco el trabajo de recuperación en esta Escuela Milita a las apoyadas de Don María González Marrón. Me ha hecho el descubrir a los poetas de nuestra ciudad. Y aquí, en Terde, también, ha habido un probable efecto de reconocimiento, haciendo hijo adoptivo de nuestra ciudad, a Luis León Papero, autor de las sedes de obra, Los Espiritistas de Terde, Las Espiritistas de Terde. La primera vez que un abadón del año, gana un premio nacional, el Blas de Terde. De un papel que lo envió bajo los títulos de Las Espiritistas del Sur. Pero en aquel momento, Manuel Vázquez, por tal pago, había ganado un premio para la letra con su novela, Los Mares del Sur. El jurado, y los herederos de Blas de Terde, me sugiere que lo lógico era poner en la novela el título de Las Espiritistas de Terde. Es la única novela de la vida que tiene un topónimo tan concreto. Quizás la que va a ser la hermana de ellos, para que era esta desarrota. Pero ninguna tiene un título tan excelente como la obra de León Papero. Confiesa que fue muy bien, pero venció la pena. Ha sido traducida a alemán, inglés, rumanos, italianos y francés. En nuestra ciudad, también han nacido otros muchos personajes, que aún no siendo famosos, han construido y siguen construyendo, con su vida y ejemplo, la historia de nuestro municipio y de nuestra iglesia. En nuestra ciudad, y me pongo ligeramente en el recuerdo, han nacido mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mis hijos, mis hijos, y no sé cuál es la canción de la casa. A Terde hay un cantado, nuestros hijos más ilustres. José Bérez tiene una canción con el título de Terde, ¿verdad? Los baicanos, con letra y música en el historio se pudo, los delegan con su tierra y el crío. El que cantaba en el libro José, el que cantaba a Soledad. Preciosa canción. Mi templo, compuenta por un árbol nantes y más sombrero, cantaba por Maris Sánchez que lo mataba. Y quien desde el final del siglo XIX, ha estado musicalmente hablando en todos los momentos importantes de la historia de nuestra ciudad, ha sido nuestra querida banda municipal del Museo. Ahora, que la Unión Deportiva de las Palmas está en primera división, y todo el mundo se ha hecho muy de la Unión Deportiva de las Palmas, hemos de frecuentar que fue nuestra banda, dirigida por la presencia en día de Felipe, la que grabó en el año 1964, en el que Ángel Pérez retoja, el himno oficial de la Unión Deportiva de las Palmas. En el disco aparece una cara con una plantilla de unión deportiva de Palmas, y una foto con nuestros cinco jugadores que teníamos entonces en la selección española, Tororo, Quincegundo, Castellano, Guedes y Germán, y en la otra cara, la banda del secretísimo ayuntamiento de la ciudad de Terri, un disco para el doctor. Terri es una ciudad que tiene uno de los conjuntos monumentales y culturales más hermosos de Canarias. La zona fundacional de San Juan, el conjunto histórico artístico de San Francisco, los llanos de San Gregorio, sus museos, la Casa Museo de León y Castillo, el Museo Baroqueal de Artesano, la Casa de la Cultura, la Iglesia de San Fernando Martín, las casas concienciadas, las bibliotecas públicas, sus edificios religiosos, entre ellos, esta Basílica de San Juan Bautista. O si es cierto, no es necesario decir siempre que la Basílica de León, ya lo sabemos, en la eficientad, solo existe, cuatro Basílicas mayores, así que nadie piense en que es la Basílica de León, todas las mayores, la Basílica de San Juan de Betrán, la de San Pedro del Parcán, la de San Pablo de San Mundo y la de Santa María de León, todas ellas nombradas en el siglo XIV. Sus características son que nadie puede ser delante, ni se ha hecho a la mayor, excepto el Papa, o un delegado de un edificio que es el siglo. Debe estar abierto a las 24 horas de día y tener los profesores siempre disponibles. Las otras 155 y esta Basílica, que están fuera de Roma, son todas Basílicas menores, no por ello menos importantes. Entre ellas, la nuestra de San Juan Bautista. Él me dio a tanto de los edificios religiosos de nuestras ciudades y destacaba nuestra Basílica de San Juan Bautista, la Iglesia Conventual de San Francisco, la Iglesia de San Francisco de San Bautista y la Iglesia de la Concepción. Podrían seguir con todos los demás, pero por destacar de algún modo nuestro centro. En cuanto a visitar las teóricas, hay que destacar, dar acento por las puertas y un viajero de la monta ciudad de finca, como el espacio de las tardas, el patán como los unícanos, la cartera de los barcelos, el parque geológico de los cielos y el abonado, los arenales de Rusia y el bufadero de la Garita. Y nuestras playas, Ginaba, La Garita, Ollas del Pozo, Playa de Donde, Medenara, Clavellinas, Taliate, Caminecas, Silva, Agua Dulce, Tupia, Ojos de Garza, Y Garita. Y por encima de nuestra historia, por encima de nuestro patrimonio, y por encima de nuestros personajes, más ridúrgues, lo más valioso que tenemos, el santo Cristo de Terde. Un Cristo con diferentes nombres, pero siempre el mismo Cristo. Un Cristo en el que todos los títulos se complementan, y me van a permitir que hablo de ellos. En primer lugar, el santo Cristo de las Mareas, hace referencia a su acerosa llegada. La vida de Terde no la podemos entender, sin nuestras propias. En tanto tenemos el aeropuerto, por tanto hay que pensar en cada día, los aviones, que hacen que hayan cambiado la tesonomía económica y social de nuestra índole. Por tanto, enviábamos el asunto a nuestros vinos a América y Europa. Por tanto, vivimos nuestra época de mayor emprendedor económico. Según fregando en nuestros casos, en su obra Historia de la Cintia, a Ramos, llegó a Ojo para sondear la canapela de la pinta, en la que viajaban las manos de un sol, y a verla su limón, de camino en el viaje, en el primer viaje del descubrimiento de América. Por tanto, quiso entrar más mejor para conquistar la isla, pero la dificultad para acceder a la gana y acercarse a Terde, como era la intención de Castellar, privó a nuestra ciudad de ser la sede y futura capital de la isla. Por otras playas, esta vez por ver nada, no hay valores de Vega que cobra la garganta, como la gente del Eterno, impidió que el venido piratidurés, Francis XIII, atribuara nuestra índole. Esta obra de López Vega, escrita a fundamento en el siglo XVI, cuenta en 5.856 versos, esta montaña y esta festa de nuestra gente en la playa de López Vega. Y por tanto, aparece el Señor de Eterno. Por ahí tenía que llegar a nuestra ciudad, no podía ser un otro lugar. Un barco que viene a España, una oferta, y un grupo de estratos que escapa de la tragedia, afelándose a una de las carpas que caen al mar. Los estratos toman la casa como una balsa. Unos pastores que observan la cena, avisan a las autoridades estrenciéticas y si viven el Eterno. La única patología que entonces había en nuestra ciudad era San Juan Borghista. Y las autoridades se desplazan traen a los esclavos de al Cristo que viene dentro de la casa hasta cuando se desplazan. A la rima, encuentra la imagen del Señor. Desde ese mismo día, se queda entre nosotros el Señor de Eterno. Nada, don Pedro, don Ante Peníntesis, que cada vez que han querido llevar las palmas a Santísimo Cristo, ha ocurrido una patena. En una ocasión, llovió tanto que no podía cruzar el barranco de la cantina de agua cabida. Y en otra ocasión, de ventarle los dientes a los huellos, pues al tirar de la catena que había escrito en su interior, ésta se iba haciendo cada vez más pesada. Y los huellos no podían tirar. Solo una vez, acudió a los padres. En el año 2000, año jubilado, convocado por don Pablo II para celebrar la llegada del tercer milenio cristiano. Ese año, el Santísimo Cristo fue a la vez de la reza de la Ana para coincidir allí con su madre, la vida y el Espíritu. Y hablo ahora del Santo Cristo de las Ambas. En su obra, Cinco años de estancia, en las islas canales, el doctor Benet Yandor, que nos visitó a finales del siglo XIX y principios del XX, llega a decir, y cito textualmente, las frutas de terra que están consideradas las mejores de la isla, y sobre todo, sus baratas gozan de una reputación merecida, no solamente en Gran Canaria, sino que la que se pierde con el Té. Y termina diciendo, que entiende que hay una gran cantidad de palmeras, dragos, eucaliptos, laureles, ¿cómo no va a llamar subido en este siglo de los medios de la Antepenite a nuestra ciudad, la Jerusalén Canaria, ¿cómo no va a llamar? Pues nuestra ley, Frondosca, la regalas palmeras que apuntan al cielo, esas plantas tan típicas de aquí, que hacen que parezca que estamos a pie a la Santa. Afirma también António María González en su obra de la de Mito y la Realidad, que Téle ha sido y será lo que sus abuelas quisieran y quieren que sea. El campo ha sido nuestro don más valenciano y el campo para seguir siendo bello, hermoso y sobre todo para poder la natura de Mito. Necesitaba, necesita agua. Y es aquí donde aparecen las bajadas. Históricamente hemos acudido a nuestro Cristo cada vez que hay sequía. A partir de la segunda bajada, la mayor parte son para pedir al Santo Cristo desde el que llueva, nuestra tierra es seca, vivimos del campo. Es necesaria agua. El agua es como nuestra razón de ser. Por eso en los documentos de Máxima sequía, el obispo autorizaba al ayuntamiento y respaldo a realizar la bajada del Santo Cristo. No me resisto a leer una estofa de romances del pal de Jarene sobre su instancia eterna, escrita por el sacerdote natural de Tierra, don Francisco Vega García. Cristo bendito de Tierra, ante mí viste humillado a aquel padrino tan bueno, Padre del pueblo de Náxima. No te olvides de nosotros, ni de nuestros campos, ni de nuestros tristes campos. Mándanos, Señor, la lluvia, refresca nuestros sembrados y repite como en el tiempo de Padre en favor estando para seguir bendiciendo tu nombre siempre al lado. Y paso hacia ese título. Santo Cristo de la Altar Mayor desde los tiempos más remotos. Nuestra querida María ha sido venerada con la aportación de Cristo del Altar Mayor. Es el más fácil de aprender. Entonces, hay tablas que están en nuestras casas por el Santo Quinto del Altar Mayor. ¿Y quién es el nombre? Porque es en el Altar Mayor donde siempre ha estado la iglesia. Se le denominó en este modo para para distinguir lo de otro artículo crucificado que estaba en nuestra iglesia bajo la aportación de Cristo de la consolación y que mandó a retirar el obispo verdugo en su visita pastoral de 9 de noviembre de 1779. Les voy a leer cómo sería aquel Cristo de fe para que le ponga el Señor lo mismo escrito. Leo actualmente lo que él dijo. Hemos hallado en esta marroquia un crucifijo como el título de Santo Cristo del primario cuya monstruosa confinación en nada puede convenir con la presencia y majestad de una imagen que nos recuerda al invento del Padre Eterno y así mandamos que desde luego se quite de la vista y veneración de los bienes. Hasta ahí el origen de todo hasta esa frase. Ese Cristo demandó la verdad recibía también el nombre de Cristo del divano por tener su amistad en uno de los divanes de este templo. Y cambia el título ahora hablo del Cristo de la espalda que tentivo hace referencia a ese viaje de ida y vuelta que siempre ha tenido traje con América. Hace referencia de que Cristo proviene de México y creo que que a un momento la harina parroquial de San Juan y su archivo parroquial cuando contestan cartas suelen introducir en el sobre una estampa del santísimo Cristo eterno y me consta que envía todos los meses un cuentúmero de paquetes de medicina fundamentalmente acumulado y de allí siempre pide colecciones estampas del Cristo eterno al que suelen invocar y recordar la imagen del Santo Cristo nos debe llevar a seguir cultivando las relaciones con nuestros hermanos de América de allí vino la riqueza también la enfermedad cuando nos hay que falta allá hemos emigrado quien no tiene familiares que en su tiempo se desplazaron a América buscando mejores condiciones de día y cuando las cosas no han ido y allá han regresado a la vida quien en los presentes no se ha emocionado escuchando la última fobia recitada por un grande y tocada por los pecantes magistrado el momento cuando explica lo que es la fobia y empieza a cantar al Cristo del navegante señor de esta guerra mía ese Cristo al que canta el que desde América los que han ido sueñan con volver a su hogar Cristo de las misericordias este título alude al carácter en la narrativa que el Santo Cristo siempre ha tenido en la primera bajada en 1628 se produce cuando inesperadamente comienza la erupción de un volcán en la isla de la patria el otro motivo por el cual los tredenses invocaban a su Santo Cristo era por la epidemia de hambre que llenó de muertos nuestros caminos libres allá con la mitad del siglo XIX las pasadas del Cristo las concebía el bispo muy emocionalmente solo en momentos de extrema de la medalla la erupción de un volcán sobre todo para pedir algo en los momentos de sequía y en los momentos de mucha hambre no será hasta el carnes de obispo de Italia cuando la bajada se haga manuales y desde entonces las bajadas son para nuestra ciudad un momento para crecer y madurar en nuestra fe pero aún no habiendo bajado el pueblo siempre ha acudido a nuestro Cristo sequías epidemias hambre guerras las desgracias y calamidades nos han llamado siempre a acercarnos hasta nuestro Santo Cristo el que va a ter siempre entra en la basínica a pedir con los suyos he aquí algunas de las peticiones que suelen dejar algunas de las personas cuando vienen por aquí Santo Cristo salud para mi familia amor y trabajo para mis hijos Santo Cristo que apruebe las oposiciones a policía nacional Santo Cristo que mi familia sea feliz Santo Cristo haz que mi novia consiga un buen trabajo nuestra vida el Santo Cristo siempre está unido a nuestra vida esto no es nuevo dice también don Pedro en la entretenida esta frase que leo actualmente cuando hay en esta alguna persona que ama la verdad entretenida el mismo pariente de sus familiares acostumbra la maldad encender luces al Santo Cristo implorando su presión al mismo tiempo que empieza naciendo la novena cuántas veces hemos sido testigos de un gracia repentina e indiscutada cuánto es el poder del Santo Cristo dice si aún tengo tiempo no debería ocurrir me gustaría ver en la oración que escribieron los recibes de la temuda en la parada que hicieron que realizaron la vida de este amigo cuando el Santo Cristo regresa a Terna el 29 de junio del año de el año creo que es una oración que recorre el sentir de toda nuestra gente de nuestro principio de nuestra vida dice así Santo Cristo de Terna la gente de nuestro barrio de las heridas te sigue acompañando en tu recorrido en ti hemos visto y seguimos viendo el sufrimiento y el dolor te acompañamos porque tú nos comprendes nos entiendes tú cargas con nuestros dolores tú cargas con nuestros sufrimientos tú sabes mucho de nosotros y eso lo vemos marcado en tu boca y en tu cuerpo sabes de nuestros problemas con el paro sabes de la soledad de nuestros ancianos y enfermos sabes de nuestras familias rotas sabes el sufrimiento callado de tantas malas de tantas mujeres maricadas por el abandono sabes el dolor que la roga produce en nuestras familias sabes el sufrimiento de tantos jóvenes que luchan por salir de su círculo infernal que les atrapa por encima de su voluntad y tú sabes que muchos de ellos son los menores y no sabemos que les ha pasado sabes de nuestro deseo de tener un marco unido solidario protagonista de su futuro santo cristo de ter la venuda nuestra gente te mira con esperanza queremos limpiar tus heridas queremos como la peronita limpiar tus ojos queremos como el sireneo ayudarte a cargar con el dolor y el sufrimiento queremos ser signo de esperanza y llenar de alegría rojal de nuestro barrio santo cristo de ter este barrio de la venuda somos gente buena tú lo sabes somos gente sencilla que ganamos el pan cuando nuestro trabajo a veces difícil de mantener pero somos poder y seguro que paso cerca de nosotros nos seguirá animando para que aquí siga habiendo la esperanza aquí siga habiendo la esperanza aquí en la venuda siga creciendo la solidaridad santo Cristo de él sabe que aquí en la venuda tiene tu casa y y personas que escriben una oración así saben de solidaridad me me mandó enormemente el gesto de los casas femeninos en este año la plantilla entera antes de que en este año que de aquí hasta nuestra pacífica de San Juan ante el santo Cristo eterno y le hace una ofrenda de alimento para los que más lo necesitan de nuestra ciudad si es que soy el fan número uno de la casa de todos modos lo he sido antes de esto en mi tiene su primera miradora mire cierto que otros equipos representativos entre ellos la unión de la también realiza su ofrenda al Santísimo Cristo hace un instante le recordaba la visita del Santo Cristo a los Padres con motivos de jubileo del año de mil ese mismo sentimiento lo volveremos a tener pronto el Papa Francisco convocó hace dos meses por sorpresa el inicio del año santo de la misericóndia cuando el Papa lo anunció los fieles decentes lo agradecieron con un gran abuso el próximo 8 de diciembre fiesta la inmaculada y en el 50 aniversario de la clausura del concilio maritario segundo el Papa armirá la puerta santa para dar inicio al año santo de la misericórdia de la lucha del cumplea de la puerta santa de la vacía de santa cerrada desde la gran santa del año 2000 el tema de la misericórdia es un tema muy sentido por el Papa quien ya como vino y luego como contín que se eligió como lema miserando la juventud el vireno dominó con misericordia y religión de él en el nivel ángel después de su elección afirmó que al escuchar misericordia esta palabra cambió es lo mejor que podemos escuchar cambia el mundo un poco misericordia hace al mundo menos frío y más justo necesitamos comprender bien esta misericordia de dios este padre misericordioso que tiene tanta paciencia además en su exhortación apostólica evangélica de esterno y misericordia aparece 29 veces ayer jueves sin ir más lejos el Papa Francisco Suiza Martín de Bernabilla de Santa Mar advirtió sobre aquellos que no tienen misericordia que los demás y animó a tener sentimientos de tendura de bondad de bondad de mansedumbre de mandanilidad porque ese es el título de tierra desde la misericordia podemos entender todos los textos y símbolos del Papa Francisco y este es otro título de nuestro santo Cristo de la nación de la nación hoy voy terminando y a nuestro Cristo también se me ha cantado quiero destacar el himno al santo Cristo de y la canción al santo Cristo de ambas obras con letras del Papa Francisco Gonzalo y música de don Víctor Urella Recuenta además es nuestro señor con letra y música de Emilio Vicente Mateo uno de los más imponentes de la música psicológica de nuestro país famosa es la sobria y altera con día de Ernesto Dábado bendito Cristo eterno por cierto cuenta Maris en estos meses que se está despidiendo el cenario que uno de los momentos más emotivos de su vida fue el día de su debut como cantante en el heredador de la mano del gran Néstor Alba era en 1953 y tendría 15 o 16 años concluyendo la ocupación en una patria de llevar una mantilla canaria ella se la puso reconoce que no sabía cómo se ponía y comenzó a cantar bendito Cristo heredador abogado de la alegante el teatro se puso en pie de que retiraron de lo alto pétalos de flores y ella salió llorando de emoción de nuestro poliseo capitano dice ella que ese día el mismo de este rábado también salió llorando de emoción pudo haber tenido lo mejor de vos de su vida la gran marisante que había cantado el bendito Cristo eterno en esta noche he cantado a Néstor y he cantado a Cristo no puedo hablar del Cristo sin hablar de Néstor no puedo en la historia de todos los tercenses ambos aspectos van indisoluble de en Cristo nuestro Cristo tiene muchos nombres he hablado de algunos aunque nada más Cristo de Cristo como de el Cristo de